La lucha anticorrupción es una de las prioridades de la Procuraduría General del Estado que ha presentado acusaciones particulares en casos en los que se ha perjudicado al país, así lo asegura el titular de la institución, Íñigo Salvador. Son los llamados delitos contra la administración pública, en donde están peculado, cohecho, asociación ilícita, que son justamente aquellos que tienen que ver con actos de corrupción a altos niveles gubernamentales. Por ejemplo, la Procuraduría ha representado al Estado en el caso Sobornos, con 20 sentenciados por el delito de cohecho, en el caso Zingue, con 7 sentenciados por peculado, y en el caso Las Torres, con 13 procesados por lavado de activos. El más importante de ellos ha sido el caso Sobornos, en el cual altos funcionarios de uno de los anteriores gobiernos fueron condenados a penas de prisión y pago de indemnizaciones cuantiosas, por haber formado parte de una red delictiva encabezada por el entonces presidente de la República. Por esto y por el rol en la implementación de la ley de extinción de dominio, el procurador Íñigo Salvador recibió un reconocimiento por parte de los Estados Unidos. Por su convicción personal al mantener vigentes los principios como la justicia, la libertad, la seguridad, la democracia y la colaboración entre instituciones públicas y privadas. El acto se desarrolló en el marco del Seminario de Perspectivas Complementarias de Prevención y Combate a la Criminalidad, organizado por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Isaías Cruz, TC Televisión El crimen organizado